Hola hola sean bienvenidos nuevamente a mi canal espero que se encuentren súper súper bien en esta oportunidad les estaré enseñando a preparar pasta en específico espagueti esta es una receta básica que ustedes tienen que aprender les enseñaré a hacer este espagueti listo para que tan solo agreguen su salsa preferida no olviden activar la campanita para recibir muchos más videitos y ahora sí vamos a empezar bien ahora sí vamos a empezar con la preparación lo primero que haremos será encender nuestra estufa a fuego medio luego colocaremos una ollita y añadiremos litro y medio de agua y luego rápidamente estaremos añadiendo una cucharada y media de sal y lo que vamos a hacer será comenzar a mezclar hasta integrar por completo el agua y la sal y luego vamos a dejar hervir cuando el agua empiece a burbujear introduciremos el espagueti vamos a necesitar un paquete o medio kilo aproximadamente seguramente no entrarán en tu olla no los vayas a quebrar solo tienes que esperar 30 segundos y cuando pase el tiempo con una cuchara ayúdate para sumergirlos dentro del agua todos deben quedar dentro y es importante que de rato en rato revuelvas tus espaguetis luego debes dejar cociendo de 8 a 10 minutos aproximadamente y así es como ya están listos pueden cortar un pedacito del espagueti y observar en el medio si observan un circulito blanco quiere decir que ya están listos luego tan solo tendrán que escurrir el agua ahora sí podrán colocarlos en el bol donde los van a preparar y así ya estarán listos para agregarles su salsa favorita y bueno mis chicos como podrán darse cuenta este fue el resultado final así es como quedó esta pasta en específico espaguetis está súper facilita esta receta para que ustedes la pongan en práctica en casita y la disfruten con toda la familia espero que les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para recibir muchos más videitos como este gracias por toda la confianza y todo el apoyo que siempre me dan nos vemos hasta la próxima gracias